Sí, este año, voy a repetir mucho, que es un festival pasional y de mucha convicción. O sea, lo que está es lo que queríamos que estuviera, prácticamente todo. Y en el sentido de querer a las películas, querer a los cineastas, y querer presentar una variedad del cine que no te dejen diferente. Pauline Kyle, que era una crítica que yo leí mucho, decía que las primeras películas eran aquellas que te interpelaban de frente, que te involucraban muchos sentidos. Y eso parece que lo tuvimos como idea rectora, ¿no? Esas películas que no te dejan igual. Rafisi siempre debería ser ese festival que te muestra una película o un tipo de cine que vos no sabías que te gustaba. Entonces, me parece que tenemos muchísimo nuevo, pero muchísimo nuevo, la cantidad de estrenos mundiales e internacionales que tenemos al récord, y no solo de películas argentinas, hay muchísimo más. Y a la vez tenemos esa conexión con tradiciones del cine, que también es parte de nuestra identidad. No solo las copias restauradas de un montón de películas que a esta altura se consideran clásicos, sino además vienen directores como John Waters y Philip Garrel, que son de importancia innegable en las últimas 4 o 5 décadas del cine. ¿De cuándo a cuándo? Rafisi del 11 al 22 de abril, edición número 20.